Gustavo, con los muy buenos días a todas las personas que nos ven hasta ahora, a ti, a todo el equipo de trabajo. Muy contento, Gustavo, muy contento con la generosidad de todos los monterianos, con cómo nos reciben los diferentes barrios, zona urbana, zona rural, la tarea no está hecha. Hay que seguir trabajando. Aquí adelante ahora vamos a continuar con ese trabajo puerta a puerta, a contarles a los monterianos quién es Salín Guisay, qué queremos por esta montería, que Salín Guisay representa, es la defensa de un modelo de ciudad. Yo he sido testigo y protagonista del cambio que ha tenido Montería y vamos a continuar con más cambios para los próximos cuatro años. Entonces, de verdad, contento con el recibimiento de todos los monterianos en los diferentes barrios y por la confianza que me han dado en estas encuestas que han salido en los últimos días, donde vamos duplicando a nuestro seguidor. Eso quiere decir que estamos haciendo un muy buen trabajo, hablándole de frente a todos los monterianos, sin insultos, sin agravios, solamente con propuestas, que es lo que los monterianos quieren escuchar. Se ha logrado un punto muy importante, llegar hasta aquí con ese porcentaje es muy bueno y otra vez le doy gracias a todos los monterianos, primero porque hemos sido la primera y única candidatura que se ha escrito por firmas en la historia de Montería. Lealtad con Montería es el único movimiento ciudadano que ha llegado hasta el final y que le han avalado las firmas por el Consejo Nacional Electoral. Muy contento, primero, por ese gran logro, ahora este logro de llevar en las encuestas ese porcentaje tan alto de diferencia también nos llama a seguir trabajando, a doblar los esfuerzos. Nosotros trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, todos los días. Quiero seguir recorriéndome en mi bicicleta, a pie, los corregimientos también de esta ciudad que ya me los conozco absolutamente todos. Ya los recorrí cuando estuve como secretario de gobierno, desde más lejano al oriente, que es allá en Nueva Esperanza, hasta más lejano en el sur, que es Loma Verde, que tiene límites con la serranía de Avive. Vamos a seguir trabajando también para que esas personas conozcan quienes salen quizá y conozcan sus propuestas y que queremos llevarles en los próximos cuatro años.